Bueno, sí, es cierto, parece el laboratorio de un loco, pero en realidad esto es lo lindo de la cocina, ¿no? Hemos salido a la ciudad con el pretexto de descubrir un poquito más acerca del payar, orgullo del Perú, milenario payar que está presente en toda la cultura antigua peruana. Y nos encontramos no solamente con el payar, sino con historias de personajes, de otros productos que se encuentran en temporada, y vamos a avanzar en un menú que pensaba ser solamente con un chanchito con payares, pero que va a ser resultado, gracias a la inspiración que va apareciendo en el camino, en un menú que vamos a hacer como aperitivo, entrada, segundo e incluso hasta postre. Compramos nuestro pancito, ¿por qué? Porque pudimos encontrar unas paltas, de plena temporada, palta punta, y empezamos a... y después vimos que el pejerrey iba bien con el payar, y vamos a hacer una especie de tostada. Miren esa maravilla. Vamos a tostarlo un poquito. Vamos a hacer una tostada de payares en ensalada, al cual le vamos a meter estas... ya no son sardinas, las sardinas ya pasaron de moda, ahora están de moda las anchovetas en aceite de oliva, que están espectaculares. Tenemos payares verdes. Tenemos payares blancos. Líquísimos payares blancos también. Cebolla. Tenemos estos tomatitos orgánicos, el campeonato. Nuestro ají amarillo, que le sigue añadiendo color. Vamos a echar un montón. Un buen aceite de oliva, que tenemos cada día mejores en el Perú. Un poquito de limón. Cuando ya tenemos esto bien mezclado, es una crema. Es más, no hay que ni siquiera cortarla mucho, simplemente le pone esto. Ven, es quemadito por ahí, perfecto. Ya estamos. Y le vamos a meter un poco de estas con su aceitito. Vamos a mezclarlas así con mucho cuidado. Este es solamente un aperitivo. Escuchando la historia del hermoso señor, que ha trabajado 50 años, en este lugar hermoso llamado Espaguetilandia, al lado de la fórmula, del restaurante que visitamos. Y me contaba, ¿se acuerdan? Me contaba que en Italia había este caldito con los capelletis que él me vendió. Y entonces dijimos, ¿por qué no podemos hacer con el payar que hemos cocinado para hacer el estofado de payares o el puré de payares? ¿Por qué no convertirlo en un caldito que pueda acoger a unos capelletis caseros como estos? Entonces, lo que hice fue recuperar el caldo de cocción de mis payares, que están aquí, para convertirlo en un caldito. Tenemos este caldo que vamos a ver qué le falta, qué le sobra. Un poquito de sal. Porción generosa de pimienta. Listo. Como es un menú, acá estamos pensando en personas que van a comer todo lo que vamos a servir, entonces este es un menú de varios platos. Entonces, creo que acá con tres estamos sobrados, ¿ah? Un montón de sabores, ¿eh? Lleva a la mesa y ¡ah! No está. Sale todo el aroma de... ¡Vaya! ¡Ah, qué rico! Vamos a hacer un adobo. No sé si se le quedará tan rico como el que comimos en el mercado, pero el ideal, en este caso, para este plato que vamos a hacer ahora es panceta. Entonces, encontré una papayita arequipeña y me acordé del adobo arequipeño, entonces dije, en vez de chicha, ¿por qué no le metemos jugo de papayita? Un poquito de jugo de tumbo y un poquito de camu-camu. Entonces, con esto hicimos unos jugos y lo que tenemos que hacer ahora es vamos a dorar nuestro chanchito, le echamos nuestros jugos como si fuese la chicha de jora. Entonces, hemos cambiado la receta del adobo por hacer un plato diferente y lo que corresponde es hacer guarniciones cambiadas, es decir, diferentes. Hemos hecho una musa, morusa de payares, payares cocidos y luego los hemos batido mucho, batido, batido mucho hasta conseguir esta cosa muy terza que es puro payar, esto es puro, puro, puro payar. Fíjense que hierva ahí. Una rama de guacatay al final que le va a ir muy bien con estos aromas cítricos del Perú y hay cosas que no, un adobo, por más que sea un adobo rebelde, debería, no puede obviar. Ahí, fuerza. Esto debería ser muy suave que casi no se corte con cuchillo. Entonces, lo que les decía, a partir de la morusa de payares hemos hecho un batido espectacular de este puré. Lo ponemos aquí, ahí, nuestro jugo que es fundamental. cebollitas tiernas, increíbles, buenísimas son estas cebollitas, el color que nos viene al payar, que es increíble, ¿no? Nuestro ají. Luego hice un arrocito, entonces el arroz con frejol, ese que es moros y cristianos, o el arroz arvejado, por ejemplo, el arroz arvejado del norte, pero en vez de arveja, con un payar verde. de cocina, si queda como una mezcla de ambos, ponemos por ahí tercer plato. Ya estamos casi llenos, pero siempre hay que acabar con un dulcecito. Y bueno, estamos llegando al final, tenemos aquí los platanitos que encontramos también en el mercado, un poquito de mantequilla, plananitos bizcochos, muy ricos, ¿qué doren? Un poquito de ron, un poquito de ron, he hecho con el jugo, este kaki que también conseguí ahí en el mercado, un poquito para aromatizar, y otro poquito por aquí, conseguí esta fruta que se llama el sanki, que es toda una novedad, que es, miren esto, hubiese ido muy bien en el adobo. Hice un manjar blanco de payares, más fácil imposible. Ahí vamos a meter nuestro platanito, nuestra ensalada de chirimoya, y listo, miren todo lo que hemos hecho con un payar y sobre todo con una mañana divirtiéndonos, recorriéndonos toda la ciudad, conociendo gente, aprendiendo, saboreando, jugando a ser felices. Aprovecho.